Hola, mi nombre es Lorenzo Tilbe, de la empresa Igalia. Somos una consultora especializada en el desarrollo de soluciones open source y nuestra principal área de experiencia es la de navegadores y motores web. Este es nuestro séptimo año en Mobile World Congress y estamos presentando unas demos en las que mostramos el trabajo que hemos estado realizando últimamente, fundamentalmente en dos aspectos. Uno es que estamos presentando WPE, que es un puerto web para dispositivos embebidos y la idea es maximizar las capacidades de hardware limitado, el cual va embebido en dispositivos como los set-top-boxes y permitir un rendimiento alto como vídeo en 60 frames por segundo, etc. Otra de las cosas que estamos presentando es nuestro trabajo sobre Chromium para dotarlo de soporte de implementación de Weyland, que lo que permite es utilizar las nuevas características de las CPUs. Nos permite ponernos al día con lo que están haciendo las otras empresas, nos permite mostrar el trabajo que estamos realizando, visibilizar este trabajo y relacionarnos con empresas con las que normalmente no tenemos la posibilidad de contactar tan en directo. o o o o ¡Gracias!